hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de The Legend of Zelda The Wind Waker déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez acabo de llamar a Merle para ver cómo que pasa ella cuando uno llama al alguien no lo le sigue es una demostración y ahora vámonos hay unas estatuas de lo más curiosas los bueno y listo así como por curiosidad y aquí no hay nada y aquí tampoco solamente el bote mágico y nos vamos ahora a la siguiente puerta vamos por la izquierda y como ven hay dos sitios donde colocar donde reflejar la luz pero por ahora no puedo porque que solamente este medlib lo puede puede reflejar y aquí necesito una llave y aquí necesito abrir un segundo y ahí será el segundo Música Salao Por aquí no hay nada Y vamos por acá A ver que hay Ups, vaya suerte Y listo Gracias a Medli Y reflejamos Y necesitaremos el martillo Para clavar la estaca Y esta niebla Hace que sean inútiles Las armas Y vamonos A llevar a Medli Para esta puerta Toma Seguimos el ritmo Y vamonos A destruir Y tenemos pura rupia Y aquí no hay nada Aquí tampoco Al parecer aquí tampoco Y vamonos Vamos a ver Por aquí Necesito mover el bloque Voy a ver Y voy a mover el bloque Y verán Y ahí entra luz Y en este templo En esta mazmorra Utilizaremos mucho La voluntad La melodía De la voluntad Y tenemos cofre Y ahora bajamos Bueno Y va a bajar Sin las escaleras Pero así también Así está bien Y vamos Ahora vamos Por el cofre A ver que hay Una llave pequeña Perfecto Vamos a ver Si necesitaré A Medli Por aquí Bueno Aquí no puedo No Necesitaré Un contrapeso Oh oh No señor Y listo Casi Pilla a Medli Y Vámonos A colocarla Ahí Bueno Lo ideal Sería pasar Con Medli Pero Nah No puedo Ahora vamos A la puerta A entrar Que raro Bueno Entonces Lo dejamos Por ahí Oiga Aquí estoy Y le damos Espadazo Por lo que veo Necesitaré Un escudo Que refleje La luz Porque Medli No creo Que ayude Porque Solo Link puede Pasar De puerta En puerta Pasamos Por esa puerta Uy Bueno Un chuchu Me lo he cargado Sin querer Uff Me cargué Al otro Sin querer Bueno Al menos Seremos Algo Un segundo Y ahora De la luz Que se haga La luz Y por lo que veo No necesito Cargarme Me hace Necesitaré Dejarlo Mantener Si Es mejor Ups Y sin querer Queriendo me lo cargo Que bien Bueno Es poco Tontería Pero Así está bien Bueno Por lo menos Puedo volar Y Vámonos Deprisa Antes de que El chuchu Recupere Se recupere Y ahora Vámonos A empujar El bloque Vámonos Y ahora Sí Y Vámonos A volar Así para que Los chuchus No me alcancen Y listo Muy buena idea De parte mía Y listo Y listo Ahorita vuelvo Y listo Vámonos Necesito Te necesito Aquí Medli Ups Bueno Y sin querer Vaya Vaya Me han llevado Acá Bueno Tengo que ir Por Medli Bueno Si me los cargo Pues me los cargo Y listo Parecen zombies Ups Bueno Dejo Que se me acerquen Acérquense Si pueden Y Los colocamos Los chuchus Ahí Como ven También Puedo Bueno Sería tentador Atacarlos Pero Nah Primero Tengo que ir Por Medli Y enfrentarme A ese No señor Ups Y me lleva Que fail Bueno Tener que Mantener Hundido Tener que Uy, esos chuchus sí que son bastante montoneros. Bueno, primero los que están recientemente... Parece una invasión de chuchus. Y ahora sí, no tengo tiempo para ti, ahora cambiar de fijar blanco a pulsar. Uy, no señor. Esto sí que requiere velocidad. Bueno, vamos a mover este bloque. A ver, ¿qué pasa? Abrimos un boquete de luz. Y a mover. A ver... Bueno, ni con los brazaletes de fuerza puedo. Bueno, esto es trabajo para Medli. Y ahora nos vamos. Y esos muros, cuando se reflejan con la luz, se vuelven polvo. Y listo. No, aquí no. No, no, no necesito así. Abrimos. Bueno, empezamos con arriba y luego con abajo. Y aquí es como para devolverme. Vamos a ver. Y listo, lo conseguí. Necesitaré. Necesitaré. Tengo un mal presentimiento, así que voy a volver con Link y vamos a agarrar la caja. Bloque para mí. Digo, cofre para mí. Es que bloque. Bueno, aquí no hay nada más que una botella para devolver, para desplazarme. Y vamos a mover el bloque. Y por acá lo empujamos. Oye. Ups. Y... No veo nada. A empujar. Y abrimos la puerta. No solamente irá parado a subir. Lo voy a dejar ahí por si acaso me encuentro con enemigos. Uno no sabe cuando uno se encuentra con esos bichos. ¿Será la brújula o será el escudo reflector? La brújula. Jonathan, aunque pierdas de vista a Medli en ese templo enorme, no debes preocuparte. Mantén la calma y abre el mapa de la mazmorra. Si tienes la brújula, de inmediato sabrás dónde está. Dato interesante. Gracias, Máscarón Rojo. Botellas pa' mí. Las necesito. Wow, qué reflejos los míos. Menos mal que solo tengo dos botellas vacías. Porque una me está tocando. Y eso hace que me pierda una para agarrar con la botella. Y listo. Y ahora vámonos con el martillo. Así. Así porque sí. Y vámonos a... Vamos a ver si necesita Medli o no. ¡Pues vio! ¡Suscríbete al canal! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! 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 Es el... ¡Ah! El que tiene... ¡Ah! Es el poseído. ¡Oh, oh! ¡Hm! ¡Y perdí! ¡Bueno! 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 Por el momento tengo que dejarme... Poseer. Tengo que dejar poseer. Mmm... Tengo el presentimiento que necesitaré a Medli. ¡Ah! 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 ¡Ah!